¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Feliz Navidad! Espero que te lo estés pasando bien a donde quiera que estés. Quería hacer esta repasada... ¡Uy! Me veo... ¡Uy! No sé. Pero... Aunque... No todos los días este se ve uno bien o de la maravilla o... Quería hacer por lo menos este... De ser de Feliz Navidad en este día. Quiero dar esta repasada a todo esto antes de que antes de que lo quiten. ¡Ay! Sí hace frío y se me están entumiendo las manos. Perdón, disculpa. Hace mucho frío aquí en Chicago. Aunque se ve bien. Yo creo que más bien ya bajó la temperatura. Y... Bueno. Quiero hacer esta repasada aquí en estos días. Y hacer este tema del espíritu de Christmas. ¿Ok? Tú sabes que yo siempre hago videos en mi Let's Get Real YouTube channel. Ya tengo tiempo siendo youtubera. Y... Pues me encanta. Me encanta venir a... darte un mensaje positivo. Perdón, disculpa. Porque también estoy viendo a mi alrededor. Te digo una cosa acerca del espíritu de Christmas. Déjame decirte. No lo tomes como si fuera lo máximo. O dirás, no lo tomes como si fuera un big deal. Como decimos aquí en los Estados Unidos. Y... Lo más que yo quiero que tú sepas es que la disfrutes a donde quiera que estés. Con cuál... Con este... Con lo que estés haciendo. Si estás solo. Si estás con familia. Lo que más quiero para ti es venirte y darte un mensaje. Darte por lo menos unas palabras. Yo sé que la música... ¡Uy! Yo sé que la música... Puede... Puede darte ese sentido del espíritu de Christmas. Y... Yo sé que también el estar con familia, comprar regalos, también te puede... Te puedes sentir... Bueno... Como excluido. Pero te digo una cosa. No tomes este espíritu de Christmas como a lo máximo. Entonces, quizás es such a big deal. Acuérdate que lo más importante es de que tú estés contemplado en el lugar donde estés. Y eso es lo máximo en estos días. Específicamente lo que estamos... Lo que estamos... Pasamos hoy en día con esto del Omicron. ¡Ugh! Y lo que más me importa es venirte a desearte una feliz Navidad. A ver, ¿qué canción te voy a cantar ahorita? ¿Te canto una canción? ¿Sí? ¿Te la canto? Campana sobre campana Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana Verás a mí, mito Dios Belén Campanas de Belén que los ángeles que los ángeles tocan que buenas me traes Ah, bueno. No me la sé toda. Pero... me encanta. ¿Cuál otra canción tienen? Mi burrito sabanero. Es bonito. Es bonito tener estas canciones. Es bonito estar aquí contigo como siempre. Mucho amor, cariño durante estos tiempos tan difíciles. Bien. Cuídate mucho. ¿Ok? Mucho amor. Te quiero mucho. Ya te lo he dicho varias veces. Y... Por ahorita te dejo ir Campana sobre campana Amor y cariño. Bye.